¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno pues hoy en esta ocasión les voy a traer un review de estas sombras de Milani, estos cuartetos que son en terminado como de aluminio, están muy muy padres, este es el 01 Milan, que me han pedido mucho que les haga este review, que les hable de las sombras estas, me han pedido también que les haga un video con estas, cuando las compre me dijeron que pues que les hiciera un video con esta, y bueno el video donde yo estoy utilizando este ya lo tengo en mi canal, y si aún no lo has visto te voy a estar dejando el link en la cajita de información, y pues bueno, le quiero mandar un saludo y un besotote así a mi amiga Andy Heredia, y este a Milani, a Brittany, y al gordo del Alex también, un besote, y al resto de su familia igual, un saludo, ella me pidió que hiciera un tutorial con estas, y pues bueno, ahí está mi Andy, te voy a estar dejando el link en la cajita de información, para que te eches una vuelta, espero que te guste, y pues bueno chicas, yo ya había empezado a grabar este video, pero no sé por qué, pero la cámara no lo grabó, y pues bueno, trae una brochita así, en forma de plástico, y pues bueno, déjenme les hago el swatch, esta es la, pues no, no trae nombre, pero así es, déjenme les swatcheo el otro, ahí está, espero y se alcance a mirar bien, porque pues está, tengo la cámara un poquito lejos por la luz, ahí está el otro, y este es el otro, ahí está, espero y se note, como les dije, la brochita, es de plástico, este es de plástico completamente, porque, déjenme les digo, a muchos no les gustan estas sombras, a mí la verdad es que me han encantado, brillan súper bonito, con la brochita, hay que agarrarle, y tratar de que no se nos venga todo el producto, porque donde ustedes lo ponen, es bien difícil de regarlo, entonces hay que ponerlo de a poco, poquito, ya saben que poquito es más, hay que ponerlo de poquito, de poquito, para que no esté, porque si ponemos mucha cantidad en estas sombras, ahí se queda, y es bien, bien difícil, entonces, de a poquito, yo lo agarro de a poquito, y de a poquito lo voy, este, poniendo, aplicando en el, en el párpado, y si quiero, vuelvo a repetir un poquito más, pero no lo pongo todo de, de este, de un jalón así, porque si no, pues si se va a ver ahí como un, una plasta, entonces, a muchas no les gustan estas, pero a mí, pues, debo de decirles que me han encantado, este, ya una vez que se secan, chicas, es como que muy difícil de que se, se muevan, no, con un primer, yo lo he usado con un primer de Air, no se me mueve, no se me mueve, pero yo aún así agarro cualquier otro tipo de sombrita, que le dé al, al tono, y trato de sellar un poquito más con, con esta, y, pues, bueno, chicas, ah, no hay nada más que decirles, su precio, no sé bien, creo, ocho dólares, o no, no les sé decir bien cuánto es, pero, o diez dólares, once, no recuerdo, eh, yo nada más había comprado esta, yo traía un montón, yo traía más casi toda la colección, ¿verdad?, de estos, pero, este, pues, bueno, al último mejor me decidí agarrar otras cosas, y nada más me traje uno, ya tengo bastante tiempo con él, y, pues, bueno, eh, espero y este video les guste y les sirva, este, y, pues, bueno, cualquier duda, como siempre, ya saben, cualquier duda, déjenmelo aquí en la cajita de información, y, pues, bueno, yo con mucho gusto las estaré, ah, contestando, en lo más pronto que se me haga, este, posible, y también las quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, no se les olvide que tengo Snapchat, Instagram, ah, Facebook, y todas son como Ligi Elizalde, así búsquenme, en Facebook tengo dos páginas, como Ligi Elizalde y T, que eso lo crié, solamente para, para YouTube, y entonces casi no me meto mucho, pero en el otro, tampoco, ah, estoy bien ausente, la verdad es que estoy ausente ahorita mucho de las redes sociales, chicas, es la verdad, eh, no han dado muy bien de salud, entonces es por eso como que quiero, ah, dejar un poquito más, por los dolores de cabeza, he dejado un poquito más de estar ahí tanto en el, en el Facebook, pero bueno, yo como quiera ahí estoy, sus mensajes yo se los veo, yo los leo, y yo les contesto, no crean que soy de las que ya no contesto, ni nada de eso, no, chicas, al contrario, yo les agradezco mucho, porque ustedes me ven, ustedes me brindan su tiempo, sus 10, 15, 20 minutos, los que tengan que mirarme, ustedes están aquí, entonces así como, como muchos de ustedes valoran el trabajo que yo hago para traérselos a ustedes, yo también al igual les agradezco mucho a ustedes que vengan y se tomen el tiempo en mirarme, pudiendo mirar otros canales de millones de suscriptores, ustedes están aquí apoyándome, entonces yo, este, yo les agradezco mucho eso, porque sin ustedes, la mera verdad, este canal no tuviera sentido, ¿verdad? Y pues bueno, chicas, ah, les mando este, ah, un besotote, a miles de bendiciones, y ya saben que Dios les multiplique 7 veces 7 lo que ustedes me decían a mí, así es de que bueno, nos estamos viendo en un próximo video, hasta pronto, bye. Chau.